No sé si para empezar vamos a seguir en el orden. Una vez más, son nueve años ya los que aparezco por la playa de Luana. Decía mi amigo Juanjo Martínez de la cadena SER de Torre la Vega que era el sitio más bonito. Yo creo que sí, uno de los más bonitos de Cantabria. Y aquí tengo a José Mari que él sí que disfruta durante todo el año de la playa de Luana. Y gran, yo no sé, os voy a decir que el culpable del rally de Cobres es la mano derecha de Javi. Bueno, y además estrena presidencia también. Sí, además de verdad, de presidente vamos a ver. Vamos a ver, hoy parece que este año se ha estirado un poquitín, haciendo más cosas. Se ha estirado él o tú, porque mira qué cartas nos has preparado. No, no, es cosa de la organización de ellos. Y vaya aquí, todo ello en conjunto. Hay nivel ya, ya llegamos casi a Cantabria. ¿Cuál te gusta, el 1, el 2 o el 3? No, no, ha ganado. A ti digo, el 1, el 2 o el 3, ¿cuál es el que más te gusta a ti? Siempre es ser ganador. Siempre ganador. Súbete ahí, súbete ahí. Vamos, sí, 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 estaría bueno. Aquí estamos, yo creo que sí, es un placer. Hoy no vamos a salir con la playa de Luana de frente, que la van a ver ahora nuestros amigos. Pero también te voy a decir, uno de los parajes más bonitos. Y además, tú también, sin saber mucho de coches, como siempre me dices, el rally de Cobres no puede faltar en el campeonato. No debe faltar, no debe faltar en ningún momento. Ya lleva 30 ediciones y siguiendo. Y luego, bueno, ahora con los pernías ahí de frente, pues muchísimo más, mucho más para que esto vaya hacia adelante. ¿Y cómo ve alguien del pueblo de Cobreses o del ayuntamiento de Alfons de Lloredo que tenga un presidente de la Federación Cántabra, que sea de aquí, de nativo, el panadero volador? Hombre, me supongo, yo creo que además es que lo merece, lo merece. Lleva toda la vida ahí en los coches y, bueno, creo que es de los mayores pioneros que hay en Cantabria. Y se merece el estar ahí, ahí arriba, ¿entiendes? Y el cocio que me he comido yo hoy aquí en la Playa de Loaña, ¿a quién le ha hecho? ¿Tú o a tu mujer? A ver, cuéntame, ¿y Javi ha comido unas faves? Eso ya es cosa de la mujer, no, sí, sí, sí. Pero, bueno, vamos a ver, vamos a intentar ir mejorándolo. Cuéntame. El año que viene sea mejor. Y ahora cuéntame un poco, ediciones del rally de Cobreses, ganadores y demás, que van 30 ya, ¿eh? Van 30 y a Dios de gracia ya llevan los dos últimos pernías. Bueno, el sello de Pernía, ya es hora, ya es hora, ya es hora que salga ahí una cosa buena en el automovilismo. Además el año pasado, después de ganar aquí, ¿te acuerdas que lo celebrábamos todos porque era la primera victoria de Surayén? Sí. Conseguió la victoria en Córdoba, el Sierra Morena, ¿eh? Efectivamente, sí, parece ser que el chaval es punta, tiene maneras, tiene maneras, sí. Vamos a ver si hay suerte y un poco el empuchón, bueno, pero bueno. Así que nada, José Mario, pues muchas gracias, vamos a ver lo que nos siguen contando estos años, ¿vale? Sí, podemos estar muchos más años, hombre. Estaremos, seguro. Efectivamente. Vale. Pues venga, pues muchas gracias a vosotros y a seguir. Aquí nos veremos, si Dios quiere, el próximo año. No sé si habrá sido, no sé, un auténtico... Un uno. Un uno. Pero para el rally de Cobres es mejor, ¿vale? Un uno, efectivamente. Para el rally de Cobres. Sí, para el rally de Cobres, un uno. Un uno para el rally de Cobres. Ustedes.